Estados Unidos exigirá compromisos explícitos en contra de la corrupción a los gobiernos de los países centroamericanos antes de destinar fondos de ayuda financiera. Y en algunos lugares será difícil hacerlo si tiene funcionarios sobre los cuales hay dudas. La asistente especial del presidente Biden, Roberta Jacobson, aseguró que el plan de otorgar 4 mil millones de dólares para atacar las causas fundamentales de la migración irregular desde Honduras, El Salvador y Guatemala está enfocado en ofrecer fondos y asistencia técnica a organizaciones, pero no a gobiernos. Creo que trabajar como socios con estos países significa sentarse y hablar sobre lo que podemos hacer juntos, pero también si se van a utilizar los fondos de los contribuyentes estadounidenses, entonces es una cierta cantidad de poder de negociación. El presidente realmente quiere seguir adelante, pero no lo hará a menos que sienta que tiene esos compromisos. El gobierno de Honduras recibe la mayor parte de las críticas internacionales por el presunto involucramiento de su presidente en delitos de narcotráfico, que son investigados por una corte federal en Nueva York. Las acusaciones han sido desestimadas por el mandatario y su gobierno está convencido de que su relación con Estados Unidos no es o será afectada, según nos dijo el embajador hondureño en Washington. No, no está en riesgo. Hay situaciones y por supuesto no podemos decir que no se produce alguna tensión en la relación. Sin embargo, los intereses comunes y los objetivos comunes se mantienen. La Casa Blanca indica que su estrategia está enfocada en mejorar las condiciones de vida de los centroamericanos con la idea de detener el flujo migratorio hacia sus fronteras, así como la implementación de programas de protección para familias y niños. Jorge Agobian, Voce América, Washington.